Mi México está de luto, el sol se opaca por un instante El cóndor cayó del cielo y entre las joyas falta un diamante El norte lo está llorando, vio en Sinaloa su luz primera Pasó su vida cantando como las aves en primavera Ay, 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 palomita, detén tu vuelo por un instante Por este ramo de flores sobre la tumba de Pedro Infante Un lunes por la mañana bajo ese cielo de Yucatán El ave que lo llevaba pronto detuvo su caminar Los cielos están de fiesta porque han llegado unas tromas Tendrán más brillo las noches cuando se pongan Pedro a cantar Ay, 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 palomita, detén tu vuelo por un instante Por este ramo de flores sobre la tumba de Pedro Infante Ay, 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 palomita, detén tu vuelo por un instante Cuéntame, ay, ay, palomita, detén tu vuelo por un instante